Chau, marido. Mira, vamos a poner un horario. Vamos a verte. ¿Cómo quemas con tú? ¿Cómo quemas con tú? ¿Cómo quemas con tú? ¿Cómo quemas con tú? Good Good, Emily, good Squeeze, squeeze Compita, compita Good 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 Come on Come on Get tight Go Wow Good 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 That was rude esto fue muy bien breathe me gusta el dentlif, me gusta más que otro es mi favorito el que menos me gusta es el curl de bíceps, es horrible mira no, no, no se lo ansia lo tienes que hacer, estoy mareado uy uy no, el que menos me gusta es este uy,ごめんなさい en serio? pero el que menos te gusta es la pierna jajaja, ya estabas llorando no, pero es que el de pierna me gusta es más, el curl le dice, no me gusta ay El tricep El tricep No, el tricep El de tricep es menos Me duele Y me duele las manos Breathe No, breathe fast Breathe Estoy recuperándome Que todavía estoy No traje mención ahorita That's it? That was the pose Alright, get tight, okay? Remember It's this, that's pulling Deja que vaya para delante Deja que squeeze back Ahí va Dame las manos un poquito más por fuera Ahí Get tight first Get tight Now start squeezing squeezing Y la trae, la trae la aquí Ahí, squeeze there Slow down Me parece que la mano vaya tan ruenta Good Like that you are Good Good Relax Come on No 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 It's okay It's okay Next time Pull slower Yep Pulling your back up Muy bien Tío, no tiene otra ejercicio de espalda Siento que se me cae muy rápido ¿Por qué no paga? Una variante de espalda Sí, no te preocupes, hazla paga con eso No, pero hay otra variante, no sé Hoy está elfi, elfi, elfi Quiero ponerme mi mamada, así ¿Como eso? Una vía rompeada Bien mamada, qué caras, una mamada Oh, bueno, mira, elfi es ahí Bueno, así, bien pulpeada No, no, pero anda en morado Ahora queda mucho en morado Ya hace calor Ya tiene calor ¿Qué quieres comer hoy? ¿Lambas? Ahí tengo el lamb Salido ¿De la muerte? Sí Ah, el corazón que dice Pero, ¿y si la agachada? ¿Qué cosa agachada? ¿Estás loca? No, arrodiada Tampoco ¿Lo hace como esta banda? Sí No, pero es el que menos aguanto Pero, mire Mira a eso Ese músculo parece hermoso Qué es Un brazo, ahí Peor es nada, tío Peor es nada Es verdad Ahora, parate recto Inclinate para adelante El bailador de Michael Jackson Así, el cuerpo entero ahí Ahora, jada los ojos para atrás Y aprieta, aprieta Que tú lo traes Hanta aquí Squeeze there No te va a ir a caer Mentira de tu así Así Hala para atrás Ahí Squeeze it up Slowly Squeeze, come on Squeeze, squeeze And hold Not Leave your elbows back here Ahí Right there And squeeze it there Squeeze it there Squeeze it, squeeze, squeeze Good Relax Squeeze Good Breathe Squeeze Squeeze, squeeze, squeeze Good Leave it back there Come on Breathe Squeeze Squeeze, squeeze, squeeze Good Come on Come on Pull, 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 pull Pull, pull Bring it down Come on Pull, pull, pull Pull Squeeze, squeeze, squeeze Hold it Hold it there Come on Come on Come on Come on No, no You got five more Come on Squeeze, squeeze No, don't stop Come on Squeeze Come on Good Come on You're always lying You always could do more I can't Yes, you can't Tio, si ni se me subía Ya la de vací Look at that Woo Wow You're pumped I can't I can't Do you I can't You're like Bo serve I like I want to trainer acht How can Iuter Con la roja hago siempre. Ahí está la roja. Pero esta es la roja corta, ¿verdad? Sí. Sí, usted ni pelota le para esta banda. ¿Qué cosa? Ni pelota le para esta banda. ¿Qué cosa es pelota? O sea, que ni bola le para. ¿Qué quiere que la haga? Pero es que usted no hace nada con esa banda. ¿Con cuál? Con esa chiquita. Usted hace con la otra, usted en grandes ligas ahí. Humildemente ahí, a duras penas. ¿Y tú piensas usar el strap para esto? Sí, obvio. ¿Por qué? Porque saco más reps, tío. Sin strap no tengo ayuda moral. ¿Pereza? Sí, iba a decir eso, sí. Pero lo que digo es que si vas a usar straps en internet, no lo vas a usar en caprice. ¿Pero por qué? Saco más reps. Ok, pero tú estás equivocada. Lo que digo es que el cuerpo lo buscar bien en ese momento. Pero igual... ¿Estás pensando que el caprice tiene que ver con el cap? Y no, tiene que ver con el cuerpo entero. Aunque se llame caprice. Ajá, entonces. Es el cuerpo entero que estoy trabajando en este momento. Si tú quieres que esto se ponga fuerte. Pauro, toque. Ok. Eso es Pauro. Entonces, lo que vas a hacer es poner las piernas. Tío, yo a mí no se me remarca la pena. ¿Tú quieres hacer el revanque porque tú eres robadita? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Usted no es robadita y mire. ¿Qué tiene que ver eso? Que no es la persona. Sí, es un hombre sacando púrbito y tirando lo que tú lo das. Nada más que pases esa mierda. Mi madre. No lo dejas hacer el revanque. Pero el que lo tiene... No, oíste. Joder. Dale. 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 ¿Qué vas a hacer ahora? Es el que no se me puso bien. Ajá. Dale. Ay, lo mío. Todo lo que por... Cuando salga para arriba, yo quiero coger de los dedos, el dedo en un corte tranquilo. Ahora el dedo arriba, recuéstate la mano aquí para que se apete con tu pierna. Recuétala con tu pierna, ahí. No. Slow, slow, squeeze, no queremos más reps, queremos que te vuelan adelante. Slow down. Good. ¡Squeeze it higher! ¡There you go! ¡Squeeze higher! ¡Good! ¡Keep on going! ¡Good! ¡Squeeze your hands! ¡Good! ¡Come on! ¡Squeeze higher! ¡Agáchate! ¡Y pon la barra en tu humedilla! ¡Right there! ¡Leave it there! ¡Leave it there! ¡Leave it there! ¡Keep on going! ¡Agára la barra con la mano! ¡Squeeze! ¡Squeeze hard at the top! ¡Good! ¡Ya no subo! ¡Good! ¡Ya no subo!